Argentina está debajo de fuego, hay un camión queimado. Dios, qué situación. Aquí un poco antes de San Domés. Y voy a pegar más fuego la frente. No hay nada aquí. Esta es la situación en Paraje Galarza. Se está incendiando todo. Está la policía, bomberos, colectivos urbanos de Santo Tomé evacuando a la población. Hay gente desesperada. El fuego invadió el paraje. Está el ejército, bomberos, defensa civil. No, no, no. No, 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 no. No, no.